Hemos intentado reflexionar y meditar juntos, conversar con la gente sobre los desafíos que se nos proponen en el tiempo contemporáneo, el día de hoy, ¿verdad? Para la misión evangélica que nos corresponde a los cristianos. ¿Cómo podemos hacer que el Evangelio de Jesús siga estando vivo y presente en el mundo actual en el cual vivimos? La familia es el ámbito donde nos queremos, donde nos respetamos, donde somos lo que somos y por tanto que no se nos pierda esta idea. La familia sea cual sea su configuración, es el ámbito donde tenemos la posibilidad de identificarnos con las personas a las cuales queremos y desplegar nuestras mejores actividades al servicio de los que queremos. Es importante entonces que todos luchemos por esta célula base, ¿no es cierto?, en la cual cada uno logra su identidad y su pertenencia primera, que es la familia, para que ella sea realmente el contenedor a lo largo de todos los procesos vitales que uno va teniendo en su existencia. Ojalá podamos también dar una palabra en aliento y estar cerca de la juventud que hoy tiene enormes desafíos, ¿no?, porque tiene que sentir una motivación muy grande para luchar por sus estudios, para poder no bajar la esperanza de tener un futuro mejor.